Fundación RACUIFO US Presenta Evento del vestido rojo en su sexta edición The Heart Truth, la verdad del corazón Las damas y caballeros, en nombre de la Fundación RACUIFO y todo su equipo, los saludamos de manera muy especial a cada uno de ustedes por el apoyo incondicional que año con año nos brindan, en especial en este sexto año en el cual estamos llevando por una vez más información muy importante a nuestra comunidad latina. Fundación RACUIFO US 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 El vestido de vida, y la idea es, Go Red, tiene que ver con todo esto, R de Realize, entienda que significa esos valores y cual es el riesgo y como me apersono yo de esto. ¡Gracias!